Hola, ¿quién les habla? Mariana Estela Vizengiter Coronil, Reina Nacional de las Colectividades. Te invito a que vengas a participar el día 29-30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, de esta fiesta asombrosa, la más grande del país, a nuestra sexta fiesta nacional de las colectividades, donde podés participar de 11 países diferentes en cuatro días. Vení a ver lo bello que se tiene en nuestras colonias unidas. Te esperamos.